Ese es el gran problema, que los presidentes municipales son electos, electas, y delegan esas funciones como si no fueran ellos los responsables. En una situación como la actual, no es una función delegable. El presidente municipal debe estar todos los días encabezando un gabinete de seguridad. ¿Cuántos elementos fallaron para llegar a la situación en la que León se encuentra en materia? Fallaron todos. Más bien no funcionó ni uno. Es que caerte del lugar número uno hasta fuera de la tabla en nueve años, eso es que te falla todo. Todo te falla. Hay que cambiar el modelo de seguridad. Además se ocupa alguien que sepa hacerlo, que tenga la experiencia para hacerlo. La experiencia no se adquiere en un día. Yo tengo 30 años en el servicio público y nunca he evadido mi responsabilidad en el tema de seguridad. Prueba de ello, León, la ciudad más segura de México, cuando yo goberné. Y ahora vean dónde caímos.